Habitantes del sur de Huila exigen una solución pronta y definitiva al crítico estado de las carreteras, especialmente en el sector de Pericongo, afectado por los continuos deslizamientos y la caída de rocas que amenazan la seguridad de los viajeros. Informe especial. Este es el cañón del Pericongo en el sur de Huila. Lo circunda una estrecha vía de curvas encontradas que bordean el paso del imponente río Magdalena por el departamento. Este sitio ubicado en el tramo Garzón-Pitalito y que comunicaba Neiva con el Parque Arqueológico de San Agustín se convirtió en una pesadilla para los cientos de conductores que la recorren. El paso de Pericongo es extremadamente malo en el sentido de que hay momentos mucho trancón, que si llueve la ruta alterna que nos han dado siempre es pesada. La caída de parte de la banca hace varios meses obligó al cierre de la vía por uno de sus carriles, hoy son cientos de vehículos los que a diario deben esperar para que les den el paso. Y en ese momento pues tenemos el inconveniente aquí en una vía nacional pleno siglo XXI, en donde se han comprometido a arreglar el paso de Pericongo y ni siquiera han movido una roca, han hecho unos muros allá y no tiene sentido, no hay ni un trabajador allá desde hace muchos días. La situación empeora por las lluvias que obligan el cierre total del paso por las amenazas de los derrumbes y la caída de grandes rocas en la vía. La opción es tomar vías alternas. Unas veces nos echan por Guayabal, otras veces nos echan allá por Acevedo y no solucionan nada, no sé qué va a pasar. Hace dos meses el gobierno nacional asignó 20 mil millones de pesos para la ampliación y el mejoramiento de vías alternas y para la construcción de un viaducto en Pericongo. El Alto de Pericongo es un sitio turístico conocido por la historia de la cacica gaitana que lideró la resistencia indígena a la conquista española en el siglo XVI.